Hola, uno de vosotros me habéis escrito un mensaje pidiéndome que haga un vídeo referente a los acordes de novena y este es el vídeo, ahora vamos a mirar un poco por encima para que todo el mundo pueda aprovechar de este precioso acorde. Antes de empezar con la novena quiero recordaros que hay cinco acordes que tenemos que tener muy presente, primero es el do, segundo es el sol, tercero es el re, después tenemos el la y el mi, ahora vamos a ver cada acorde por turno y buscar dónde está la novena. Cuando hablamos de novena estamos hablando de la novena nota partiendo de la fundamental de la escala, un ejemplo, aquí tenemos la escala de do mayor, entonces tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Son diez notas de la escala de do. Ahora contamos hasta la novena nota, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re. La novena nota es re, coincide con la segunda nota, lo que pasa que al decir novena implica que está al final de la escala. En el acorde de do tiene una escala de do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Ahí tenemos la novena nota. Entonces si tocamos así, tenemos un acorde con la novena añadida. En el caso de que fuera un do séptima, que es esta, y si le añadimos esta nota tenemos un do novena. Cuando se dice do novena implica que está la séptima, si no se llamaría do con la novena añadida. Es decir, do con la novena añadida, do séptima con su novena que se llama do novena. Que también se puede tomar así. Aquí tenemos el sol. La novena se encuentra ahí, es un la. Porque sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Entonces aquí tenemos un sonido. La novena. Lo mismo pasa si tocamos esto con una cejilla. Aquí tenemos otro acorde tipo sol. Si tocamos con cejilla, entonces aquí tenemos el sol. En este caso es un si bemol. La novena está en el sitio correspondiente. Es decir, aquí con este do. Y así lo podéis pasar por todo el diapasón como si fuera un sol. Es un poco incómodo, pero se puede tocar. Aquí tenemos el acorde de re y vamos a buscarle su novena. Bien, entonces el acorde que se llamaría re con la novena añadida sería añadiendole la nota re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. La nota mi, la nota mi, que es la novena nota. Y la añadimos porque es la cuerda al aire. Entonces re con la novena añadida. Si es un re novena que implica que tiene una séptima, entonces tenemos que cambiar la postura. Y aquí tenemos re séptima. Bien, y ahora quitamos el tercer do y sale el mi al aire. Entonces este es re novena. Esto también se puede mover por el diapasón. En este caso sería la postura de re. Sería un fa, entonces fa con la novena añadida y ahora un fa séptima, que es la postura de re séptima, pero pasado al tercer traste. Entonces la cuerda al aire está aquí con la cejilla y sale igual que aquí. Entonces un re novena. Y ahora vamos a mirar el acorde de la, la mayor y la menor. Primero el acorde de la con la novena añadida, que no tiene una séptima. Entonces se cuenta nueve, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si. Y vemos que la segunda cuerda al aire, que también lo podemos tocar aquí. Entonces tenemos dos variantes. Este es la, este es la con la novena añadida. Y entre las dos posturas se puede hacer una melodía bastante bonita. Bien, también podemos tocarlo así. La con la novena añadida. Ahora tenemos el acorde puro de la novena, que implica que tiene una séptima. Entonces hacemos esto, tenemos un la séptima. Y ahora se le añade el si al aire. Aquí tenemos un la novena. También se puede tocarlo de esta manera, que la séptima la pasamos aquí. Y ahora tenemos aquí la novena. También queda bastante bonito y muy bien, muy sonoro. Bien, y otra cosa que podéis hacer es, cuando tocáis el la con la novena añadida, podéis trasplantarlo y colocar el si en la tercera cuerda y sale así. Bien. Aquí tenemos un acorde en mi mayor y en mi menor. Vamos a hacer primero el mi con la novena añadida. Y esto va a ser mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. En este caso un fa sostenido. Todo lo que sea un fa sostenido es candidato para incluirlo en el mi novena. Entonces ahí tenemos un fa sostenido ahí. Y aquí otro fa sostenido. Este es la novena nota por tiempo. Fa, sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido. Bien, como tenemos otro aquí, es más clarito. Entonces es cuestión de elegir qué sonido uno quiere hacer. Aquí tenemos el mi. Aquí el mi con la novena añadida. Es un bojo, es un poco difícil de pillar porque hay que abrir la mano y mucho y sacar la muñeca un poco. Bien, aquí tenemos la otra versión. Podemos tocar con la primera cuerda. Un mi con la novena añadida. También existe el mi menor con la novena añadida que sería este. O Y ahora vamos a pasarnos al mi novena. Al decir mi novena implica que hay una séptima también. Porque recordad cómo se construye un acorde. Quitamos las notas pares. Entonces en este caso en mi tenemos mi, sol, si, re, fa. Entonces mi, sol, si, re, fa. Lo que pasa es que el fa tiene un sostenido y el sol también tiene un sostenido. Bien, entonces aquí tenemos mi séptima. Cuando hacemos mi séptima no podemos aprovechar de esta novena porque ya está ocupada la cuarta cuerda. Entonces tenemos que tocarlo aquí. De esta forma. También podemos reformarlo. Quitamos este do aquí. No vamos a usar la quinta cuerda. Y aquí tenemos el mi mayor. Aquí tenemos el mi séptima. Y aquí mi novena. Tiene la primera nota, la tercera, la quinta no la tiene, la séptima y la novena. Esta postura se puede mover con el diálogo. Y tocarlo en cualquier sitio. Esta nota es la que da el nombre al acorde. Lo mismo con el acorde menor, menor séptima, mi menor séptima, mi menor séptima, mi menor séptima, también así. Ahí está. Hemos quitado el primer dedo del sol sostenido. Tenemos el cuarto dedo en la séptima. Y ahora aquí pisamos el fa sostenido que es la novena. Ahí tenemos un sonido de menor novena. Esto también se puede mover si hacemos la cejilla. Pues podemos hacerlo aquí también. Este sería un la menor novena. Bien, aquí tenemos toda la serie, el do, el sol, el re, el la y el mi, todos mayores o menores, todos con su novena añadida o de novena. Vamos a pasarnos ahora a ver unos ejemplos. Bien. Otro ejemplo. Aquí tenemos un tema de James Brown que se llama Sex Machine. Lo podéis encontrar en YouTube y tocar con ello. Usa un mi bemol novena que está aquí en el sexto traste pisando una pequeña cejilla. Bien. Y luego el segundo dedo se lanza a la sexta cuerda y el cuarto dedo a la cuarta cuerda quinto traste. Mi bemol novena. Y ahora se le añade el meñique en el meñique en el traste número ocho. Entonces hace. Bien. Vamos a parar un cachito con James Brown. Aquí está bien. Vamos a parar. Vamos a parar. Vamos a parar. Vamos a parar. Si queréis ensayarlo podéis hacerlo con el karaoke aquí, aquí viene la cuenta atrás 1, 2, 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Ejemplo número 2 Vamos al estilo de jazz con acordes de novena también hay acordes con la sexta y novena Es esta, do, esta la pequeña, este es el fa, este es el re menor novena y este es el sol treceava Y aquí otra vez el do seis nueve Ahí ¡Gracias! 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 En resumen, el acorde de novena es simplemente un acorde que se le añade su novena nota Por eso conviene aprender a tocar las escalas mayores, menores y las escalas de séptima, que también se llama la mixolidia También sabe, también nos interesa saber cómo se genera el acorde, es decir, quitamos las notas pares Entonces do, mixol y luego se añade la séptima y la novena Conviene explorar también el diapasón y aprender cómo se llaman las notas del diapasón Eso es bastante útil porque así nos cuesta mucho menos trabajo encontrar las novenas cuando las buscamos Y recuerda que las novenas alguna vez se puede tocar al aire Aquí tenemos un La mayor Y aquí tenemos un La con novena Aquí tenemos un Re mayor Y eso tiene un sabor muy agradable Bien, espero que esto os haya aclarado un poco el tema de la novena Espero que esto os pueda servir para saber mejor cómo se genera el acorde de novena Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!